Hola mis amores, en el video anterior les estuve demostrando cómo funcionan estas hermosísimas y refrescantes cremas de Mirta de Perales y muchas me estuvieron preguntando que cómo es que mantengo el pelo así de radiante. Créeme que no es fácil, pero Mirta de Perales lo hace de nuevo. Este es el nuevo shampoo. Aquí lo ven, there you go. De limón. Este es el acondicionador. Y este es el living conditioner. Y ya saben mis secretos de belleza. Gracias a Mirta de Perales. Gracias.